Bueno, la verdad que venir a Manchester United era un sueño de chico también. La verdad que tenía muchas ganas de venir y bueno, sabiendo de que no había Champions tampoco uno quiere venir para ayudar al equipo, agradeciéndole al míster y a la gente del club por haber confiado en mí y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y bueno, a tratar de hacer lo mejor posible para que el año que viene volvamos a estar en Champions. Y también puede jugar en el interés del equipo. Y por eso hemos elegido a este jugador. Y espero que nos ayude a dar buenos resultados. Pero no podemos esperar, después de dos días de sesión de entrenamiento, que él es el marco, lo que ya he leído. Gracias, sé, ya cuando estaba en Madrid, Cristiano me lo había dicho. lo importante que era el número 7 pero bueno, él quería que use el número 7 en el Manchester y bueno la verdad cuando llegué el club también quería y la verdad que para mí es algo muy lindo poder llevar una camiseta que llevaron tan grandes jugadores y ojalá poder hacer lo mejor posible para no defraudar Si te preocupa No, no me preocupa eso son cosas que arreglan presidente con presidente yo solamente he jugado al fútbol hago lo que tengo que hacer dentro de la cancha y si ese es el valor que han pagado, agradezco por lo que han pagado, pero yo vengo a trabajar y a tratar de hacer lo mejor posible